Pásame la botellita Para un parrandero, para un perdedor, una botella Pásame esa botella para echarme, para saborearme, para tomarme un traguerrón Para una parranda, un parrandero Para un parrandero, para un perdedor, una botella Pásame esa botella para echarme, para saborearme, para tomarme un traguerrón Ven acá, escucha que hermoso, vente contigo a bailar, este golpe tan sabroso que nos hace delirar. Ay, ven acá, escucha que hermoso, vente contigo a bailar, este golpe tan sabroso que nos hace delirar. Para una parranda, un parrandero, para un parrandero, un parrandón, para un bebedor, una botella, pásame esta botella para enseñarme, para saborearme, para tomarme un trago de ron. Para una parranda, un parrandero, para un parrandero, un parrandón, para un bebedor, una botella, pásame esta botella para enseñarme, para saborearme, para tomarme un trago de ron. Para una parranda, un parrandón, para un bebedor, una botella, pásame esta botella para enseñarme, para saborearme, para tomarme un trago de ron. Para una parranda, un parrandero, para un parrandero, un parrandón, para un bebedor, una botella, pásame esta botella para enseñarme, para saborearme, para tomarme un trago de ron. Gracias por ver el video